En el barrio Versalles de la Comuna 6 del Distrito de Barranca Bermeja quedó registrado en cámaras de seguridad el momento cuando un presunto ladrón ingresó a un corresponsal bancario de esta zona. El hombre de cachucha con tapabocas ingresa al lugar como si se tratara de un cliente y se dirige a la caja, quien posteriormente amenaza a los empleados. Según información de la dueña del establecimiento, la suma que le robaron fue entre 4 a 5 millones de pesos en la caja registradora que tenía en el establecimiento. La preocupación de esta ciudadana es que el dinero era para comprar productos en la tienda. La policía estuvo en el lugar para inspeccionar lo sucedido. Sin embargo, la comunidad hace el llamado a la autoridad competente para que realicen operativos constantes por este sector del barrio Versalles.